Una maravilla Las Islas Lofoten La verdad que Un top ten, eh De este viaje, seguro que de los sitios más bonitos De los que he estado Es que es una pasada Todos son carreteras chiquititas Y montañas Afiladas por todos los sitios Una maravilla Muy muy bonito el sitio Está completamente lleno de De picos escarpados Aquí y allá Todo el rato Agujas afiladas por todos los sitios Una pasada Y nada, seguiremos avanzando